Bien, pues después de esta pausa vamos a continuar y atención porque les vamos a proponer algo para el fin de semana. De cara al fin de semana, ¿tienen planes? ¿No tienen planes? Les vamos a ofrecer una propuesta muy, pero que muy interesante. Para ello hemos invitado a Teresa Romero, que es alcaldesa de la localidad de Monturque. Teresa, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, también le damos la bienvenida a Antonio Castro, que es presidente de la Asociación Juvenil Jóvenes Titanes. Muy buenas. Muy buenas. Que el que no tenga planes, que haga una visita este fin de semana obligada a Monturque, que llegáis con otra edición más de las Jornadas Medievales. Efectivamente, efectivamente. Este fin de semana hay una cita obligada en Monturque, con la agenda de culturas que tenemos a lo largo de todo el verano, pero que este fin de semana hay una cita de las más importantes que tenemos a lo largo del año en Monturque, donde se pretende fomentar nuestra cultura, nuestro turismo y, bueno, pues esos recursos que tenemos en nuestro pueblo y que queremos dar a conocer a toda la provincia, a toda la comarca, para que vengan, se diviertan y lo conozcan. 28-29, último fin de semana, como cada año lo hacéis, ¿no? Sí, efectivamente. Esta cita, como digo, es obligada dentro de nuestro calendario cultural y siempre se repite en esta jornada en el último fin de semana del mes de julio, coincidiendo con el último fin de semana y, como digo, pues este año son las decimocuartas ya, ¿no? Bueno, todo esto es posible también gracias a la colaboración de las diferentes asociaciones, ¿no?, que se ponen de acuerdo y, bueno, aquí tenemos a Antonio Castro, que es presidente de la asociación juvenil, como habíamos dicho, de Jóvenes Titanes, pero vienes un poco en representación de todos, ¿no?, de todas las asociaciones, ¿no? Es importante y necesario celebrar estas jornadas, ¿no, Antonio? Hombre, yo creo que es muy importante, no tan solo para el beneficio del pueblo, sino para que la gente alrededor llegue y vea que Monturque no es solo un pueblo, que tiene su cultura y tiene sus tradiciones. Bueno, alcaldesa, 14 ediciones y, bueno, para poner en valor y para enseñar al resto de las personas que quieran visitar Monturque ese patrimonio cultural e importante que tiene Monturque. Claro que sí, como bien has dicho, este proyecto nació del trabajo voluntario de un grupo de personas y de las asociaciones colectivas de nuestro pueblo, nació como una única noche medieval donde ellos organizaban todas las actividades y todo el contenido de la noche y que, bueno, poco a poco el ayuntamiento se ha ido involucrando con este proyecto. Hemos querido, con el nuevo equipo de gobierno, en el año 2011 se retomaron estas jornadas tras un intervalo de años donde no se estaban celebrando. Efectivamente, esta es la decimocuarta, pero nunca han sido de forma ininterrumpida. Anteriormente al año 2011 hubo un parón de años donde no se celebraron. Y, bueno, el compromiso del equipo de gobierno nuevo en 2011 fue recuperar este proyecto que nació de la participación y del trabajo de las asociaciones y los colectivos y, bueno, pues ese era el compromiso de poner en valor esta actividad y, pues, impulsarla de manera importante como una cita obligada dentro del calendario cultural y como un evento donde promocionar los atractivos turísticos de nuestro pueblo y nuestras tradiciones, como bien ha dicho Antonio. Bueno, ha ido creciendo dos días ya, dos días en el entorno, en ese casco histórico de Monturque, un entorno muy atractivo y que va con estas jornadas, ¿no?, por el aspecto de la población de la ciudad. Claro que sí, lo que nació siendo una noche, pues, a raíz de la implicación de las asociaciones, de los voluntarios, con la participación del ayuntamiento y este año, además, y como fue el año pasado, pues con el apoyo de la Diputación de Córdoba a través del área de participación ciudadana, se presentó este proyecto de las jornadas medievales como un proyecto de participación ciudadana y, bueno, pues gracias a la colaboración de las diferentes administraciones, al cabo de los años conseguimos que ya no sea una única noche medieval y que se transforme en dos días de actividad con un programa bastante completo donde le ofrecemos al visitante un abanico bastante amplio de actividades dirigidas a todos los públicos, donde divertirse y donde conocernos y, desde luego, yo creo que es una cita obligada. Se va a celebrar en el entorno, como decía, ¿no?, alrededor de la torre de Monturque, ¿no?, del Castillo. Sí, el mercado medieval se instalará y tendrá su inicio en la Plaza de la Constitución y se desarrollará a todo lo largo de la calle Rafael de Lara, que es el casco histórico de nuestro pueblo, en el entorno de la Torre del Castillo, uno de los principales atractivos de esta jornada medievales, porque además de esas actividades que están programadas, durante los dos días va a haber una jornada de puertas abiertas de todos nuestros monumentos para que el visitante, además de poder participar de forma activa en las diferentes actividades, pues pueda visitar nuestros monumentos, la Torre del Castillo, incluso nuestras cisternas romanas que son tan conocidas y que no podemos perder la ocasión de que en este evento tengan su espacio también. Antonio, ¿qué asociaciones conforma toda la organización y toda la coordinación? Bueno, la verdad es que hay varias asociaciones en el pueblo y todas voluntariamente colaboran de la manera en la que pueden. Por ejemplo, nosotros empezamos desde el viernes por la mañana, las primeras asociaciones empiezan con limpieza, decoración, todo lo que pueda ayudar para empezar a organizar el acto. Luego, por ejemplo, viernes y sábado, pues otras asociaciones, como es el caso de nosotros, pues montamos un puesto en el que la gente puede colaborar. Otros, pues nos repartimos entre los monumentos para una organización, información a todas las personas que quieran visitarnos en este fin de semana. Es decir, esto sin el trabajo y la colaboración de las asociaciones sería difícil, ¿no? Sería imposible. Porque hay que movilizar mucha gente. Los pueblos pequeños, especialmente pequeños, como en Monturque, donde tenemos 2.000 habitantes, los recursos son muy limitados. Y sin la colaboración de las diferentes administraciones con la financiación que aportan, sin la colaboración del trabajo, de los voluntarios, de las asociaciones, los colectivos, desde luego eso sería imposible. Con lo cual yo creo que las jornadas siempre yo las pongo como un ejemplo de esa solidaridad y de esa participación que tiene la asociación y los monturqueños con todas las actividades que se promueven. En Monturque hay una serie de eventos muy importantes a lo largo del año, como son las jornadas medievales, como son las jornadas Munda Mortis en noviembre, como son eventos deportivos como la Carrera Popular de agosto. Son eventos de gran importancia que si no fuera por la participación de los voluntarios, del personal, de las asociaciones, desde luego serían imposibles, porque nuestro ayuntamiento no tiene recursos ni técnicos ni personales para hacer frente a un evento de esta envergadura. Con lo cual yo creo que hay que poner en valor ese trabajo y desde luego hay que agradecerlo. Alcaldesa, vamos a entrar en el programa de actividades. Hay casi de todo, no falta casi de nada. Hemos procurado hacerlo cada año más completo y que sea una oferta interesante y atractiva para quien nos quiera visitar. Empezamos el viernes a las 9 y media. Efectivamente, el viernes a las 9 y media será la inauguración, donde habrá un pregón inaugural a cargo de una serie de personajes medievales, bufones, músicos, que darán la apertura al mercado medieval y darán la bienvenida a todos los que quieran visitarnos. De esa manera también intentaremos coordinarlo con la inauguración institucional de la jornada y ahí arrancaremos con todos los espectáculos que se irán desarrollando de forma simultánea durante el periodo de apertura del mercado y los dos días, viernes y sábado. Todas las actividades son al aire libre, son abiertas, puede ir todo aquel y aquella que quiera. ¿Eso está claro, no? Está claro, está al aire libre, en la Plaza de la Constitución, en el Paseo de lo Alto y en la calle Rafael de Lara y todo transcurre al aire libre. Únicamente son las visitas a los monumentos los que evidentemente tienen que hacer la visita y la única actividad que sí que precisaría, en la medida de lo posible, quien tenga claro que quiere visitarnos, una reserva previa sería la visita a las cisternas romanas, que por su tamaño necesita organización de grupos y un orden a la hora de poder desarrollar esas visitas. También son visitas guiadas, con lo cual requieren un tiempo en el desarrollo. Es la única actividad que en la medida de las posibilidades requeriría una inscripción previa. En el caso de que no sea posible, igualmente esperando el turno podrían visitarla. Bueno, una oportunidad de ver las cisternas romanas, las más importantes de España y de Europa, me decías, ¿no? Son las más grandes de España y las segundas de Europa. Las segundas de Europa. Un monumento muy importante a nivel nacional, que está teniendo una importancia grande en cuanto al atractivo turístico que tiene Montur, que es la singularidad más importante que tiene nuestro pueblo y aunque no es un recurso medieval, porque es de la época romana, pero no queremos que se queden atrás y que el visitante pueda visitarla en cualquier momento y como no, en nuestras jornadas también. Bueno, yo voy a añadir algo al respecto y es que en Monturque, por esa ubicación que tiene de altura la campiña, pues tres o cuatro grados menos la plaza seguro, ¿no? Garantizado, ¿no? Claro que sí, hombre. El viernes y el sábado, ¿no? Respecto a... Hay que llevarse hasta una rebequita, creo yo. Tanto como eso, igual no, pero desde luego una temperatura agradable va a ser. Sí, es verdad que al estar en la campiña un poquito más fresquito se nota respecto de la capital, claro que sí. Y es que siempre hay ahí un airecito fresquito. Claro, el hecho de estar en ese montecito, pues hace que siempre sea algo más fresquito. Bueno, esto para el viernes o el sábado también hay actividades que, bueno, que también van a empezar, todo va a empezar a las nueve de la noche, ¿no? Tanto el viernes como el sábado, ¿no? La apertura del mercado va a ser a partir de las nueve de la noche hasta la una aproximadamente y todas las actividades, los espectáculos, las exhibiciones, representaciones teatrales tendrán un orden dentro de ese horario, pero serán casi de forma simultánea, de forma que el visitante pueda tener diferentes recursos a lo largo de la noche para ir divirtiéndose y para poder ir visitando. Antonio, coordinando, ¿no? A falta ya de pocos días para que comience estas jornadas, me imagino que muchas personas, ¿no? Como decías, ¿no? Que unos estarán el viernes, otros el sábado, pero es un trabajo que viene de días anteriores, ¿no? Sí, la verdad que ya casi un mesecillo podemos llevar ya planeando horarios, a ver quién quiere qué sitio, qué va a hacer cada uno y la verdad que todas las asociaciones nos abarcamos mucho porque vamos a crear un realce para nuestro pueblo y que la gente se va satisfecha con el trabajo que hacen las asociaciones y, por supuesto, el ayuntamiento. Bueno, alcaldesa Monturque, una localidad por descubrir para muchos, que está ahí en la campiña cordobesa, que va creciendo, se va transformando y que esto es una oportunidad para conocer Monturque, pero que no olvidemos Monturque el resto del año, ¿no? Claro que sí, estamos, como bien dices, en plena campiña, además en pleno centro geográfico de nuestra comunidad, con lo cual mucha gente lo conoce del paso de esas comunicaciones que tenemos tremendamente buenas. Está bien comunicado Monturque. Está muy bien comunicado, con lo cual es muy fácil acceder, pero bueno, hay que dar el paso de despertar ese interés y que el visitante o cualquier persona que pase, pues tenga el interés de llegar a Monturque y de conocer los recursos que tiene. Es un pueblo pequeño, pero tiene mucho que ofrecer y, desde luego, yo invitaría a todas las personas que no lo conozcan y que tengan interés en venir, que esta es una ocasión perfecta para poder participar de las diferentes actividades y, desde luego, no van a quedar indiferentes, porque los recursos que tenemos son únicos en la comarca, en la provincia y en nuestra comunidad autónoma. Así que yo invito a todos a participar y a que pasen un fin de semana divertido con un plan diferente por si no tienen ya hecho sus planes, ¿no? Muy bien, Antonio Castro, muchísimas gracias, mucha suerte para este fin de semana. Alcaldesa, muchísimas gracias por haber venido hasta este lugar natural emblemático de la provincia de Córdoba también y nos vemos el viernes en estas jornadas medievales. Pues muchas gracias a vosotros por el interés y por visitarnos también el viernes. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Yo les sigo invitando a que sigan con nosotros. Nosotros, como no, seguimos aquí en este Acuasierra, este parque acuático que ustedes ya conocen, que llevamos ya unos días aquí realizando este programa y vamos a conocer otra de las... Bueno, en este caso vamos a conocer la seguridad que ofrece el parque, que no es poca. Vamos a verlo.